Este fin de semana hemos tenido en la OCAEña una reunión de toda la dirigencia nacional, por lo cual ahí se han analizado varios temas. Los más importantes, la candidatura de nuestro hermano Evo Morales y también el tema de la sigla del MAS. Evo Morales en esta reunión ha indicado que él está para escuchar las voces de los dirigentes y en ese ámbito ha dejado en el tapete la candidatura y la sigla. Entonces los dirigentes a nivel nacional han ratificado a Evo Morales como nuestro único candidato a la presidencia 2025-2030. También se ha ratificado que vamos a luchar hasta el último minuto por la sigla del MAS que nos ha costado tanto a los antiguos como a los nuevos llevar adelante este partido político. Y que nos vamos a luchar hasta el último minuto, por eso creo que decía la población, el plan A, B y hasta el Z es Evo Morales presidente por el movimiento del socialismo. El equipo jurídico del movimiento al socialismo del lado de vista informó que acudirán a instancias internacionales debido a que estaría existiendo una desinstitucionalidad de la justicia en el país. Vamos a responder todas las instancias que se nos sean convocadas, pero hemos visto en los últimos meses que la justicia ya no responde, no responde a la ley, no responde a la constitución. Entonces realmente es muy grave lo que está pasando en Bolivia, existe una desinstitucionalización total de la justicia. Y bueno, nos ratificamos que tanto la sentencia que quiere dejar sin efecto la directiva nacional del MAS y PSP como el autoconstitucional totalmente ilegal que intenta proscribir a nuestro líder político Evo Morales son totalmente ilegales, están llenas de vicios, de inconstitucionalidad. Y sea en esta gestión, en este gobierno o sea en otro gobierno y en otra gestión, la justicia llega, tarda pero llega. Asimismo desconocieron la sentencia del Tribunal Constitucional que inhabilita al expresidente Evo Morales como candidato a las elecciones generales del próximo año. Lamentablemente se está perdiendo la legitimidad de nuestro órgano judicial, de la jurisdicción boliviana, lamentablemente por esos extremos que acabamos de exponerles. Ya no existe un fundamento jurídico, ya no existe la validación de la constitución política del Estado. Los mismos magistrados que deberían respetar y hacer valer esta constitución que ha costado sangre y ha costado vidas a nuestra población, hoy está siendo vulnerada abiertamente. De esta manera recalcaron que el gobierno está buscando proscribir al movimiento socialismo y ratificaron que Morales se encuentra habilitado para ser candidato presidencial. La convocatoria de movilización es anunciada por sectores civistas en rechazo de la detención preventiva de dos dirigentes, ha generado un cruce de declaraciones en el ámbito político. Es por eso que desde la oposición se afirmó que el sector liderado por Evo Morales ha perdido la capacidad de convocatoria, señalando que Morales ya no tiene la fuerza para impulsar nuevas protestas y reiteró que el exmandatario debería ser aprehendido por su presunta responsabilidad en diversos casos judiciales. Bueno, prácticamente pues esta amenaza es totalmente incoherente, ya no tiene ningún sentido que realicen ninguna marcha y si observamos la última concentración que ha realizado Evo Morales había asientos vacíos, entonces esta marcha pues va a ser un ridículo para Evo Morales, prácticamente se va a demostrar que no tiene el apoyo correspondiente y acá ya está todo zanjado, Evo Morales está inhabilitado, Evo Morales ya no tiene partido, Evo Morales tiene que entrar a la cárcel por todos los delitos que ha cometido y me parece que son pataleos de ahogados. Por su parte el diputado Freddy López de la Levista calificó las detenciones como una vulneración de los derechos humanos y políticos de los sectores sociales, el asambleísta enfatizó que los dirigentes fueron encarcelados de manera injusta y acusó al gobierno de hostigar políticamente a los movimientos sociales críticos a su gestión. Y creo que en este tema el gobierno, como el gobierno de los tiranos, oligarcas, lo único que ha hecho es perseguir, encarcelar, porque hoy está intimidando a la clase indígena originaria, a la clase obrera, trabajadora, en ese sentido creemos que el ampliado, el encuentro, la reunión ha sido muy importante, la exigencia de la liberación de más de 120 detenidos y también acá el día que en su momento se va a quedar la marcha, la llegada de la paz, también va a exigir lo que hoy se está incluso atropellando los derechos políticos.